Punto Info, la universidad es noticia. Ha habido mucha participación de todos los jóvenes investigadores, además todos los evaluadores que han hecho un seguimiento desde el comienzo de este proceso, de los distintos trabajos, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista comunicacional, ha sido una participación muy activa y eso llevó, creo, a un muy buen aprovechamiento de este encuentro, mucha interacción entre los investigadores jóvenes y también los otros investigadores o los investigadores de la universidad. Un balance sumamente positivo, participaron 170 estudiantes de grado y 25 de posgrado, una participación de la comunidad educativa en general y una participación muy notoria de los familiares, que fue muy grato recibirlos, una participación de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral, su quinto año, que también fue muy grato recibirlos, fue muy grato escuchar la inquietud que tenían estos chicos en la exposición de estos jóvenes investigadores, así que la verdad que el resumen es sumamente positivo, alentador para seguir con este proyecto y este encuentro de jóvenes investigadores. Tanto desde la Secretaría como de las propias unidades académicas, se incentiva a que estos estudiantes, avanzado en su mayoría, formen parte de los proyectos de investigación y puedan ver esta otra cara de la Universidad Nacional del Litoral, no solo la estructura académica, sino todo un camino en el proceso de investigación. Así que siempre tienen las puertas abiertas y nosotros apoyamos a que ellos puedan participar en estos proyectos y los alentamos a través de las científicas, de las pasantías, de hacer jornadas, no solo este encuentro de jóvenes investigadores, sino alentando y apoyando a cada una de las unidades académicas a que hagan sus propios encuentros para que todos estos jóvenes investigadores puedan mostrar el camino que están trazando en la investigación. Ha sido muy importante poder volver a tener un encuentro presencial después de la pandemia. En total, en el área de posgrado se han presentado 25 trabajos en las distintas áreas, en seis áreas disciplinares y que corresponden fundamentalmente a investigaciones que se llevan a cabo en la UNL en el marco de carreras de posgrado, sean especializaciones, maestrías y doctorados en especial. Para la Universidad Nacional del Litoral es fundamental la formación en el nivel de posgrado, sea para el perfeccionamiento de su plantel académico, es decir, sus profesores, sus docentes auxiliares, como también para los profesionales. Y en el caso particular de la formación de posgrado vinculada a la investigación científica, fundamentalmente nuestros docentes investigadores realizan esas actividades de posgrado, esas actividades de investigación en el marco de becas, de la cual la Universidad Nacional del Litoral tiene su propio programa de becas para maestría y doctorado y en el ámbito de becas de sistema científico tecnológico, dígase agencia y dígase Conicet, por ejemplo.